... ...pues estamos celebrando el Campeonato de España de Balonmano Playa... ...dentro del circuito de handball que se celebra en distintas ciudades... ...y bueno tenemos la suerte que algunos de ellos son Andalucía... ...y tenemos la gran suerte de que éste se celebra en Almería... ...durante cuatro días es el mayor evento deportivo que tenemos en la provincia de Almería... ...durante todo el año, porque congrega a cuatro mil deportistas... ...cosa que no es habitual, eso pues significa bueno... ...un impacto económico para la ciudad de tres millones de euros... ...es lo que se ha más o menos calculado... ...y sobre todo pues tener nuestras playas como las estáis viendo ahora mismo... ...a tope, o sea presumiendo un poco de lo que tenemos en nuestra costa... ...que también es el turismo de sol y playa... ...y todas estas familias que vienen acompañando también a muchos de esos deportistas... ...que bueno que vienen aquí a disfrutar tantos cuatro días... ...e ... ... Gracias.